Han pasado 14 meses ya desde que intentaron asesinar a mi compañero, a mi querido Ciro Gómez Leiva, y son 14 meses en los que ha reinado la impunidad, porque sí hay personas detenidas, pero aún la autoridad no define, no llega al fondo del tema. ¿Quién mandó matar a Ciro? Hoy agradezco que me tome la llamada. Ciro, estuviste en audiencia, viste a estas personas, las enfrentaste. Entiendo que fue un momento muy complejo para ti. Mi respeto, lo reitero, verlos de frente, saber que por alguna razón te dispararon, quisieron acabar con tu vida. Ciro, tú quisiste además estar en esta audiencia, ¿verdad? Buenas tardes. Cristal, qué gusto, qué alegría siempre hablar, siempre hablar contigo. Gracias por esta oportunidad, a tus órdenes. Cuéntanos, estuviste en esta audiencia, los viste de frente, me imagino esa impotencia, no sé lo que sentiste en ese momento, si nos puedes compartir un poco, pero también, ¿qué sigue? Tú quisiste estar en esta audiencia presente, pero vienen otras. Sí, tengo como víctima de este hecho, tengo el derecho de poder estar presente en las audiencias. Lo estudié, lo platiqué con mi abogado, con los abogados que me están acompañando como asesores de víctima, y sabíamos que el miércoles, este miércoles 7 de febrero, hubo una audiencia, lo pensamos, reflexionamos, calculamos y decidimos acudir, es decir, no, no me emplazaron, nadie me llevó ahí, yo fui por voluntad, por deseo, y ahí estuve. Sabía que iba a ser una experiencia fuerte, lo fue, pero quería estar ahí, Cristal, y ahí estuve. Ciro, entiendo que estás haciendo una crónica de lo vivido, esa fecha, ese 15 de diciembre, imagino entonces que vas a incluir a esta audiencia y las que vienen, si tienes pensado asistir. Sí, estoy produciendo un trabajo, trabajo que no va a concluir antes de septiembre, diciembre de este año, porque es una historia viva, es una historia que se está escribiendo como vimos el miércoles, y por supuesto habrá un apartado, algunas páginas, un capítulo, no lo sé, pero desde luego, a la experiencia que vi el miércoles, por supuesto estará presente. ¿Es algo para ti, es algo personal, Ciro, o lo quieres compartir con el público? Es algo para mí, y pues soy periodista, y lo querré compartir con el público, por supuesto, sea como un libro, sea como un documental, por lo pronto, pues es algo que he estado produciendo prácticamente desde enero del año pasado. En eso estoy. Ciro, has tenido acceso a la carpeta de investigación, tú has dicho aquí, en los medios de comunicación, como, has calificado como excelente el trabajo por parte de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero pues apenas es el primer escalón o piso de esto, ¿no? Le falta mucho al proceso. ¿Sabes por dónde o hacia dónde va la investigación? ¿Pudo haber sido por algún trabajo periodístico que realizaste, algún tema político? ¿Ya hay una luz en ese camino? A ver, son tres preguntas, en uno sí he tenido acceso a la mayor parte del expediente de la investigación, no diría que a toda, pero sí a buena parte como víctima. Califiqué de excelente el miércoles el trabajo de la Fiscalía General de la Pública. Yo ya tenía esa impresión, te recuerdo que en agosto, septiembre, principios de octubre, la Fiscalía General de la República tomó el caso. Inicialmente lo había hecho la Fiscalía de la Ciudad de México. Yo consideré que lo que tenía que hacer la Fiscalía de la Ciudad de México ya lo había hecho. Y le pedí, yo fui, yo me acerqué a la Fiscalía General de la República, pedirle que me ayudaran, que ellos tomaran la investigación. Y el miércoles pude constatar que la han tomado con una gran seriedad y por lo que ya había visto desde días, semanas anteriores, pero pude comprobar el miércoles, creo, tengo la impresión de que están haciendo un trabajo extraordinario. La tercera pregunta, pues vamos a cumplir 14 meses. Sé que hay 13 personas presas en México y una en Estados Unidos. Cristal, mi pregunta es la misma que tenía 10 horas después del atentado, cuando hice un programa de radio, o la noche, el día siguiente. Nos gana la pausa comercial. Te quedas tantito con nosotros, regreso contigo, por favor. Seguimos en esta plática con mi querido Ciro Gómez Leiva. Ciro, nos quedamos, están analizando si pudo haber sido por algún trabajo periodístico que realizaste, temas políticos. ¿En qué va esto? No, 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 no lo sabemos, no lo sé. Hipótesis, hay muchas líneas, digamos, de posibilidades, hay algunas, pero un dato que nos lleve a pensar si esto fue por un asunto personal o si fue por que alguien quiso generar una situación, quiso generar un problema, un caos, o si fue una derivación de nuestro trabajo, de mi trabajo. No lo sabemos, Cristal. 14 meses después, te decía antes del corte, yo sigo con la pregunta que tenía horas después del atentado. No sé quién, no sé por qué. Ciro, tu vida cambió muchísimo a partir de este atentado. ¿Has pensado en algún momento dejar el país, salir de México? Sí, cambió, por supuesto que cambió, se modificó radicalmente. Perdí lo que yo siempre consideré uno de mis mayores privilegios de vida cotidiana, no hablo aquí de afectos, de seres que los privilegios de vida cotidiana, que era... yo me daba el lujo de moverme solo, de caminar, de ir a lugares públicos. Eso lo perdí, perdí de alguna manera mi ciudad, perdí mi país. Es muy difícil que yo me desplace hoy por algún lugar sin que eso deje de significar un ejercicio logístico. Entonces, sí, sí cambió mi vida, sí estoy considerando quizá pasar temporadas, temporadas largas fuera del país, pero eso no ocurrirá, al menos es mi deseo. No ocurrirá antes del 30 de septiembre de este año, antes de que termine este periodo de la vida pública, antes de que termine este gobierno, antes de que Andrés Manuel López Obrador deje de ser presidente. Primero, porque quiero seguir haciendo la crónica y me gustaría, si es que en los lugares donde trabajo me lo permiten, quiero seguir haciendo la crónica completa este sexenio. Y segunda, porque no quiero dar ante nadie la impresión de que me fui, de que huí, de que me fui al exilio. Entonces, a partir del primero de octubre es probable, y yo te diría es altamente probable que tome algunas decisiones, pero por lo pronto de aquí al 30 de septiembre, mi interés, mi deseo personal y profesional es poder seguir haciendo la crónica todos los días y hacerla aquí, en esta pantalla, en imagen, televisión, de lo que ha sido este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Ciro, muchísimas gracias por tomarme la comunicación, sabes que te quiero mucho, te estimo. Sí, yo te quiero más a ti, yo te quiero más a ti. Gracias, Ciro. Te quiero mucho, un abrazo, un beso, Cristiano. Te quiero más, gracias, toda mi solidaridad, mi cariño contigo, mi reconocimiento, por supuesto. Buena tarde, Ciro Gómez Leiva con nosotros.